Hoy te llevaremos en un viaje a través del reino animal, donde descubrirás a los gigantes de la naturaleza, los animales más grandes del mundo, en cada una de sus categorías. Comenzamos con el animal más grande que ha existido en la historia del planeta, la majestuosa ballena azul. Con un peso de hasta 180 toneladas y una longitud que puede alcanzar los 30 metros, esta increíble criatura reina en las profundidades del océano. En la tierra firme, el mamífero terrestre más grande es el poderoso elefante africano. Estos gigantes pueden pesar hasta 6.000 kilogramos y alcanzar los 3.3 metros de altura en el hombro. Imponentes y majestuosos, dominan las llanuras africanas. En los ríos y costas del sudeste asiático y Australia habita el reptil más grande del mundo, el temible cocodrilo de agua salada. Con hasta 7 metros de largo y un peso que supera la tonelada, este depredador es una verdadera fuerza de la naturaleza. En las aguas cálidas y tropicales, encontramos al pez más grande del planeta, el tiburón ballena. Aunque puede medir hasta 12 metros de longitud y pesar 21 toneladas, su dieta se compone de plantón y pequeños peces, haciéndolo un gigante pacífico del océano. El cielo también tiene su gigante. Con una envergadura de alas de hasta 3.3 metros, el cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo. Este majestuoso carroñero, que puede pesar hasta 15 kilogramos, reina sobre los cielos de América del Sur. Pero el océano aún guarda más secretos. En sus oscuras profundidades vive el calamar gigante, el invertebrado más grande del planeta. Puede alcanzar los 13 metros de longitud, incluyendo sus tentáculos, y pesa más de 450 kilogramos. Este ser esquivo sigue siendo un enigma para la ciencia. Desde el océano hasta los cielos, desde los ríos hasta las llanuras, los animales más grandes del mundo no dejan de maravillarnos. Cada uno de estos colosos es una pieza clave en el increíble mosaico de la vida en la Tierra. La naturaleza es extraordinaria, y estos gigantes son sólo un recordatorio de la asombrosa diversidad y grandeza de nuestro planeta. La naturaleza es una pieza clave en el mundo.